¡Suscríbete al canal! La atleta Katerina Ibargüen en una competencia en Rusia Fue excelente poder recibir aquí en el taxi la noticia que ganó la medalla de oro en los Juegos Mundales de Rusia Porque cuando muchos compañeros me decían que eso era un gasto inoficioso Lo hizo porque viajaba en el llamado Taxi Cinco Estrellas de Ildefonso Barajas Que presta los servicios de computadora e internet wifi Por favor me dan la clave para acceder a internet Celular para llamadas locales, nacionales e internacionales Videos de toda clase y traducción de diferentes idiomas al español por internet Me di cuenta que para mí lo más importante en mi trabajo son mis clientes Y mis clientes se merecen lo mejor Por eso estoy haciendo este esfuerzo para ofrecerles cada día un mejor servicio Una vez los pasajeros se suben al taxi Y Delfonso les ofrece los servicios extra de su vehículo Los cuales son bienvenidos ya que los mantienen conectados con el mundo durante su recorrido Bueno, ok, chao Me parece una creatividad increíble Y va a la vanguardia con lo que uno necesita ir creciendo día a día Y lo mejor de todos estos servicios extra es que son gratis Es más, si el valor de la carrera supera el equivalente a 8 dólares Tiene un 10% de descuento No, uno aparentemente pierde el 10% del servicio Pero gana un cliente que después lo llama para una carrera al aeropuerto Trabajo por horas, trabajo por días Con mucho gusto, sí señora Y Delfonso también busca que sus pasajeros se sientan tan cómodos Que desistan de sacar sus carros Y así contribuyan a preservar el medio ambiente Desde Cali, Colombia Rodrigo Rodríguez, Telemundo